Todos, solamente hemos estado aquí con las autoridades que ustedes ven presentes para poder informar a la comunidad, sabemos que es un hecho que ha generado mucha connotación pública en nuestra comuna, pero para en fondo confirmar que efectivamente el cuerpo que fue rescatado el día viernes pasado del sector de roquería frente a la avenida Perú en esta ciudad, luego de un arduo trabajo realizado por la policía de investigación, en particular la brigada de investigación criminal que estuvo liderando esta investigación, además estuvo presente la brigada de homicidio, ustedes fueron testigos como personal de la Armada, durante puestos días ha buscado, ha tenido una búsqueda activa en el lugar, peritos, en fin, personal de bomberos de la misma municipalidad que colaboraron con todos los medios técnicos para hacer efecto, lo que permitió en definitiva el rescate de este cadáver y que el día de hoy podemos ya confirmar de manera científica en base a los peritajes de ADN practicados tanto por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones como del Servicio Médico Legal, de que corresponde lamentablemente a Anaí Espíndola a Córdoba. Esto ya ha sido informado de su familia, que está en conocimiento de aquello, por lo tanto en definitiva le vale también a la opinión pública que sabemos que hay una sensibilidad respecto a esta situación que nos acongoja. ¡Gracias!